Queridos hermanos, muchos santos han comentado el Padre Nuestro, e incluso han dejado escritos sobre el Padre Nuestro. Por ejemplo, San Cipriano, Obispo Mártir, nos ha dejado unos escritos preciosos sobre el Padre Nuestro. Hoy Jesús, en el Evangelio, nos habla del Padre Nuestro. Y yo quisiera simplemente remarcar que cuando rezamos el Padre Nuestro, hay tres exigencias que debemos tener presente. La primera exigencia es considerar nuestra filiación divina. ¿Qué es eso? Tomar conciencia que soy hijo de Dios, es lo primero. Lo primero que decimos es Padre Nuestro. Queridos hermanos, yo soy hijo de Dios Padre. Y esto es algo maravilloso. Algunas personas me preguntan esto. Padrecito, ¿por qué en la misa decimos, nos atrevemos a decir, y luego recitamos el Padre Nuestro? Es una buena pregunta. ¿Por qué decimos, nos atrevemos a decir, y luego viene el Padre Nuestro? En el Antiguo Testamento, nunca se dice que Dios es Padre. Dios es Yahvé, el que es. Jesús es quien nos ha acercado a Dios y nos ha dicho, Dios es Padre. Gracias a Jesús decimos que Dios es Padre. Por eso, con Jesús nos atrevemos a decir, Dios es Padre, es mi Padre. Un Padre amoroso, tierno, misericordioso, providente. Por eso le pedimos el pan de cada día. Hermanos, toma conciencia cuando reces el Padre Nuestro, que eres hijo de Dios Padre. y quítate de la cabeza y del corazón la idea de un Dios verdugo. La segunda exigencia es la fraternidad cristiana. Nosotros no decimos Padre mío, ¿qué decimos? Padre Nuestro. No decimos, dame el pan de cada día, no. ¡Danos el pan! Usamos el plural. Primera persona de plural. Nosotros. Cuando rezas el Padre Nuestro, toma conciencia que quien está a tu lado es tu hermano, no tu enemigo. Y cuando termines de rezar el Padre Nuestro, sé más hermano de tu prójimo. Hazle la vida agradable. Qué bonito lo que hemos escuchado en la primera lectura. Fíjense cómo Pablo se presenta como un hermano a los corintios. Y les dice, yo no voy a ser gravoso con ustedes. Yo no voy a ser pesado con ustedes. Yo les voy a hacer la vida agradable. Les voy a anunciar gratuitamente el Evangelio. Cuando rezamos el Padre Nuestro, debemos tomar conciencia que tengo que tratar al que está a mi lado como un hermano en Cristo Jesús. Y mirarlo con los ojos de Cristo. Más aún, amarlo con el corazón de Cristo. Y la tercera exigencia es la exigencia a la santidad. Hermanos, ¿cuántas peticiones tiene el Padre Nuestro? Siete. ¿Cuál es la primera? Santificado sea tu nombre. ¿Y qué significa eso? Dios es infinitamente santo. Yo no santifico a Dios. Dios es el santo. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Significa que con tu vida santa harás que los demás den gloria a Dios. Por eso, cuando uno reza el Padre Nuestro, uno se está comprometiendo a luchar por la santidad. Yo me estoy comprometiendo a reflejar a Cristo para que la gente cuando me vea diga, ese hermano refleja a Cristo. Dios es santo. Dios está transformando la vida. Ese hermano que reza el Padre Nuestro. Queridos hermanos, pidamos de hoy a María Santísima que nos ayude a rezar bien el Padre Nuestro, a saborear cada palabra y a tomar conciencia de estas tres exigencias. Dios, soy hijo de Dios Padre, el prójimo es mi hermano, lo voy a tratar bien y tengo que luchar cada día por ser santo para que la gente, cuando contemple mi vida, dé gloria a Dios. Que así sea.